hola hola estimados amigos de práctica test muy pero muy buenas tardes nos volvemos a reunir acá en la plataforma esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes en nombre del equipo de práctica test damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez y también los que ya están con nosotros hace algún tiempo saludamos a fabiola jaime patrick rené saray y todos los demás códigos usuarios que están incorporado al sistema de hoy para poder realizar un repaso de lo que es el libro del nuevo conductor profesional recuerden que hoy día libro el nuevo conductor clase b recuerde que hoy día revisamos el libro en un repaso en un tema específico hoy día vamos a ver el artículo 2 de la ley 18.290 usted lo va a poder identificar un poquito más adelante donde vamos a ir viendo algunas diapositivas para ir viendo los lugares específicos donde tenemos la clase de hoy importantísimo porque aparece en el libro nuevo del nuevo conductor para automovilista aparece en la plataforma y vamos a tener una diapositiva de apoyo así que va a estar bien interesante la clase de hoy al último vamos a ir con algunas preguntitas respuestas para que podamos repasar lo que hemos aprendido si bien es cierto hay muchos conductores que son buenos para la lectura que tienen buen conocimiento de acuerdo a los términos viales porque le pregunto esto y porque se lo afirmo porque también aparte de eso hay algunos conductores que ocupan mucho chilenismo palabras que no son las adecuadas relacionadas con los términos viales identificaciones de lugares como por ejemplo el lo motoro muchos le dicen lo motoro y la verdad que acá en nuestro país se le llama resalto simple o resalto sucesivo cuando son muchos 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 resaltos resaltos sucesivos pero no es algo grave solamente le estoy dando un ejemplo ya que en otros países tiene un un nombre a lo mejor un poquito más raro que nosotros que le llaman policía acostado en algunos lugares entonces para que vamos viendo que la clase de hoy va a ser bien interesante llamar a las partes del tránsito y llamar a las maniobras de los conductores tal como son no con algún argumento que hayamos escuchado anteriormente algún chilenismo alguna palabra que no es la correcta de acuerdo a lo legal déjeme decirle que cuando vaya leyendo el libro de nuevo conductor para todos aquellos que es su primera clase se van a ir encontrando con términos que a lo mejor no han escuchado anteriormente nosotros a la a donde circulan o transitan los peatones le llamamos vereda comúnmente llamada vereda está bien en el vocabulario nuestro pero en el tránsito se le llama acera y así sucesivamente con muchos términos que vamos a comenzar viendo así que vamos a compartir pantalla inmediatamente saludando a Álvaro Campos que se conecta a Ariel Valdebenito a Emilio a Fabiola a Jaime Patriz René Saray y muchos más que están conectados con códigos de usuario que los tenemos en pantalla así que vamos a ir viendo el repaso de hoy ya en su aparato tecnológico debería aparecerle la plataforma en la cual nosotros estudiamos yo por acá en la otra pantalla estoy abriendo el chat y los participantes para que vamos conversando si así ustedes lo desean en la plataforma dice que vamos a aprender todo lo correspondiente a la obtención de la licencia B a través de definiciones básicas sobre las reglas generales de conducción tipos de usuario, documentación, elementos que componen la vía, clasificación, demarcaciones además de identificar zonas de conducción, entorno y elementos de los vehículos desde ya voy a pasar inmediatamente al libro del nuevo conductor donde en la página 182 o 183 en adelante aparece el glosario que muchas veces le llaman como diccionario relacionado con la vialidad pero la verdad de las cosas es que legalmente es el artículo 2 copiado textual el artículo 2 de la ley 18.290 que es la ley de tránsito y esas son las definiciones por ejemplo acera parte de una vía destinada al uso de peatones entonces se va a ver raro que le digamos acera a la vereda lógico en nuestro diario vivir pero tener conocimiento tal como dice acá va a facilitar la comprensión del texto que se entregan en algunas definiciones contenidas en la ley de tránsito o en el libro nuevo conductor por eso una de estas clases es la primera debe ser la prioridad en enseñar a los alumnos para que cuando vamos a los repasos diferentes temas vamos entendiendo los términos viales entonces acera es parte de una vía destinada al uso de peatones de personas importante en la acera no se puede estacionar el vehículo no se puede detener y debemos comprender también la diferencia que existe entre una acera una cuneta, una solera, una calzada que es parte de la vía pública ya sea urbana o rural la acera la mayoría de las veces se encuentra en la zona urbana ya que la verma es parte del camino o zona rural vamos a ir con la palabra adelantamiento si bien es cierto una palabra muy conocida va por orden alfabético adelantamiento es la maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían ¿qué es lo que me está diciendo acá? cualquiera podría decir no adelantamiento yo lo conozco es cuando me pongo delante el otro vehículo pero no necesariamente y aquí es donde tenemos que ir estudiando aparte de ir conociendo los términos viales el artículo 2 nos sirve mucho para estudio miren lo que dice acá es la maniobra efectuada por el costado izquierdo ¿de dónde? del eje de calzada entonces para conocer bien un adelantamiento tengo que primero conocer el eje de calzada muchos dicen es la mitad de la calle ya de partida diciéndole calle ya está erróneo porque es la mitad de la calzada ¿cierto? eje de calzada entonces el eje de calzada nos vamos a ir a la definición un poquito más adelante donde nos puede explicar para ir estudiando bien el artículo 2 de hoy eje de calzada primero tenemos que saber que es una línea larga longitudinal a la calzada que puede estar pintada o no demarcada o imaginaria ¿y qué es lo que va a determinar? ¿cómo identifico el eje de calzada? determinará las áreas con ahí se los voy a subrayar sentido de tránsito opuesto o sea me pregunta usted que en la autopista en las carreteras no hay eje de calzada efectivamente no tengo eje de calzada en las autopistas ya que todas las pistas circulan en el mismo sentido de dirección de tránsito ¿se van dando cuenta? entonces ¿dónde va a existir eje de calzada? va a determinar el área con sentido de tránsito contrario o opuesto ahí hay eje de calzada cuando el eje de calzada no esté pintado sino que sea imaginario entonces automáticamente en su mente usted la divide en dos partes iguales pero ojo lo que determina el eje de calzada es el sentido contrario del tránsito ¿ya? vamos bien ¿cierto? eje de calzada la que divide los tránsitos opuestos en la vía pública y el ejemplo está latente en la autopista no tengo eje de calzada porque van todas las pistas en el mismo sentido entonces volvemos al adelantamiento que es donde vamos ¿cierto? dice maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de calzada o sea ¿qué me está diciendo? vamos a los dibujos diapositiva adelantamiento ya se supone que acá en el dibujo el auto azul va hacia arriba ¿cierto? el auto rojo también va hacia arriba pero aquí tengo tránsitos contrarios aquí faltó la flechita de tránsito contrario la pista izquierda hacia abajo y la pista derecha va hacia arriba entonces el eje de calzada viene siendo este que divide los tránsitos contrarios si las dos pistas atención si las dos pistas fueran en el mismo sentido del tránsito entonces no se llamaría eje de calzada se llamaría se llamaría solamente separación de pistas de circulación como en las autopistas cuando en la autopista está pintada la línea descontinua segmentada son separaciones de pistas de circulación pero cuando hay tránsito contrario acá el lado izquierdo me viene en contra dirección en contra entonces el lado derecho va hacia arriba tengo sentido contrario y ahí sí efectivamente esta línea descontinua se llama eje de calzada y por eso en el dibujo dice adelantamiento maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedía esto usted lo puede buscar en el artículo 2 de la ley 18290 y aparece el mismo texto volvemos cuál será se preguntan ustedes la diferencia cuando paso a un vehículo en una autopista donde van las mismas pistas en el sentido en el mismo sentido hay diferencia ya no se va a llamar adelantamiento sino que se va a llamar sobrepasar vamos con sobrepasar está el último como está como está en orden alfabético estamos hablando del glosario en el libro que usted puede tener en mano en la página 185 sobrepasar nos dice que la maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido del tránsito no traspasa eje de calzada se da cuenta eso sucede cuando usted va circulando en una autopista que van todas las pistas en el mismo sentido o puede ir circulando en dos pistas que tengan el mismo sentido de tránsito ambas pistas entonces ahí no se va a llamar adelantar se va a llamar sobrepasar ¿por qué? porque la maniobra es que usted pasa un vehículo pero que circula en el mismo sentido del tránsito y no traspasa ningún eje de calzada por eso son importantes las definiciones en la autopista sobrepaso en una pista que tiene sentido de tránsito opuesto adelanto se va entendiendo ¿cierto? alguna duda consulta al momento para seguir con el estudio del libro nuevo conductor postulante a la licencia B en las definiciones que se llama glosario en la página 183 184 ¿ya? entonces ya teníamos listo lo que significaba hacer adelantamiento ahora vamos a lo que significa avenida o calle vía urbana destinada a la circulación de peatones de los vehículos y de los animales o sea me está diciendo que está destinada cuando hablamos de calle o avenida están hablando de un lugar de circulación de peatones o sea acera de vehículos o sea calzada y de animales tracción animal calzada ¿se dan cuenta? entonces cuando ¿qué quiero explicarles bien? que está erróneo pronunciar a la calzada decirle calle como cuando le decimos a los niños chicos niños pequeños cuidado no vas a bajar a la calle quédate arriba en la vereda nomás está erróneo se van dando cuenta ¿cierto? claro va a sonar muy curse a lo mejor decirle mantente en la acera no bajes a la calzada pero esa es la realidad calzada es el lugar donde circulan los vehículos y la tracción animal acera es donde transitan los peatones ya lo vimos arriba ¿cierto? fíjense aquí abajito me dice calzada parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales entonces para expresarme bien yo al niñito pequeñito le tengo que decir jovencito mantente en la acera sin bajar a la calzada pero no le puedo decir calle porque calle es desde que usted sale de su domicilio ya está en la calle salió de su domicilio de la línea de edificación ya está en la calle o en la avenida ¿cuál es la diferencia que tiene la calle o la avenida con el camino? aquí está la diferencia miren que esta es una vía rural y esta es una vía urbana cuando me refiero a vía urbana me refiero a avenida o calle cuando me refiero a la vía rural me refiero a camino ¿se va entendiendo? ¿cierto? entonces para poder expresarnos mejor y tener buen conocimiento y adquirir también una buena comprensión cuando estoy dando lectura al libro nuevo conductor tengo que saber qué es una avenida o calle qué es un camino qué es una calzada qué es una acera vamos a la verma si vemos el último la última palabra de la verma camino entonces usted automáticamente debe pensar de que está en la zona rural ¿cierto? porque camino es de la vía rural entonces verma va a ser la faja lateral pavimentada o no adyaciente a la calzada de un camino vamos a la diapositiva para que las pueda ver en un momentito ya ahí está mire adelantamiento ya lo vimos aparato sonoro es un mecanismo de tipo manual o eléctrico que va a emitir sonido muchos dicen que un aparato sonoro responde en bocina inmediatamente pero esa es la definición verma ahí está el dibujo de lo que estábamos estudiando recién si vemos que tiene la palabra camino es porque pertenece a la zona rural faja lateral lateral que puede estar pavimentada o no no necesariamente va a estar pavimentada igual se va a llamar verma adyaciente a la calzada de un camino calzada ahí tenemos la identificación de la parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales porque es importante reconocer que reconozcamos las definiciones reales porque más adelante nos va a aparecer la palabra intersección y va a decir que es el área común de calzadas no va a decir que es el área común de calles no va a decir que es el área común de cruce es el área común de calzadas desde aquí que se cruzan o convergen y ahí podemos identificar por eso grábense bien que la calzada es donde circulan los vehículos y la tracción animal como carretelas etc el camino es perteneciente a la zona o vía rural que está destinada a los peatones cuando transitan por la verma que deben transitar en contra el tránsito de los vehículos para verse de frente el camino también está destinado a los vehículos y animales de la vía pública el conductor es toda persona que va a conducir manejar o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública que controla o maneja un vehículo remolcado por otro o que dirige una maniobra o está a cargo del manejo de directo de otro vehículo de ya sea de animal de silla o de tiro de arreo las carretelas está hablando acá el cruce mire que importante esta definición vámonos al artículo 2 del libro el nuevo conductor cruce acá la tenemos acá aparece textualmente tal como aparece en la legalidad en la ley del artículo 2 de la ley 18.290 dice que es la unión de una calle o camino se da cuenta zona urbana zona rural es la unión de la calle o camino con otro aunque no los atraviese o sea puede ser un empalmente sí puede ser un empalmente un cruce comprende todo el ancho de la calle o camino entre las líneas de edificación o del lindex en su caso a ver vamos vamos a revisarlo bien entonces me está diciendo que el cruce es hasta las líneas de edificación se dan cuenta es el cuadrante de las líneas de edificación no así la diferencia que tiene con la intersección ahí hay dos términos totalmente diferentes pero que están casi en el mismo lugar el cuadrante es diferente el cruce abarca todo el ancho de la calle como dice la escritura acá hasta las líneas de edificación o del lindex en su caso y la intersección vamos a avanzar un poquito después nos volvemos y la intersección nos dice que solamente el área común de calzadas por eso hay que emplear bien los términos la calzada o sea parte de la vía destinada al uso de vehículo acá este cuadrante intersección se le llama a este cuadrante y cruce se le llama fíjense el mouse a este cuadrante tal como lo estábamos viendo anterior llega hasta la línea de edificación sube a la acera para que se entienda pero la intersección no sube a la acera porque es parte del cuadrante de las calzadas ¿ya? esa es la diferencia entre un cruce y una intersección ¿el paso peatonal tiene participación dentro de la intersección? no el paso peatonal tiene participación dentro del cruce porque abarca las aceras ¿ve? acá acá abarca las aceras entonces ¿cuál es la diferencia entre el cruce y la intersección? que el cruce llega hasta la línea de edificación y la intersección es el área común de calzadas cuadrante de calzadas acá también podríamos explicar inmediatamente que hay una pregunta en la CONACET posible de prueba que dice ¿qué es lo que debe hacer usted al llegar al cruce? si el cruce aunque tenga el cruce despejado y aunque tenga una luz verde en frente de autorización a pasar ¿qué debe tener el cruce? entonces la respuesta correcta es debe tener 10 metros libre pasado del cruce para poder circular con seguridad hacia el otro costado 10 metros despejado pasado el cruce ya seguimos vamos arriba y ahora tenemos conductor cruce vamos al libro nuevo conductor cruce regulado esta es una muy buena definición a ver vamos con el cruce una pregunta para todos ustedes lo aprovecho de saludar a Álvaro Ariel Dani Emilio Fabiola Gabriel que se incorporan Leticia y ya la habíamos leído a la Leticia Marcela Alejandra René Ruiz Saray y un usuario que tenemos por acá y los demás que son usuarios internos que tenemos con códigos ya miren muchachos va una pregunta para ustedes a ver si están atentos un pare en un cruce una señal pare en un cruce pertenecerá a la definición cruce regulado si hay un pare en un cruce se llamará cruce regulado esa es la pregunta a ver qué me dicen ustedes en el chat voy al chat para leer los comentarios qué me dicen en el chat algún valiente alguna valiente la señal pare será un dispositivo que esté dentro de un cruce regulado si dice Ruiz Gabriel dice si Saray si Álvaro si Álvaro Campos Emilio si ya vamos a dar al tiro la respuesta les voy a escribir en el mismo chat ya voy a escribir en el mismo chat el pare la señal pare mejor la señal ya están leyendo cierto la señal pare no es cruce regulado ay 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 les explico de inmediato el cruce regulado es solamente cuando acá lo tengo en pantalla cuando exista semáforo funcionando normalmente excluyendo la intermitencia o sea eso quiere decir que si hay intermitencia no se va a llamar cruce regulado amarillo o rojo en intermitente no se va a llamar cruce regulado o cuando haya carabinero que esté dirigiendo el tránsito por qué esta definición les explico si Ariel Valdebenito si el semáforo miren les explico cuando nosotros como conductores llegamos a un cruce nos encontramos con la señal pare o se del paso que es lo que hacemos paramos o disminuimos la velocidad en el se del paso si fuera necesario nos detenemos y pasamos al otro lugar cuando vemos que no hay peligro alguno y lo hacemos con precaución ¿cierto? pero nadie nos ha regulado nosotros tomamos la decisión de pasar usted para espera sus cinco segundos mira hacia los costados y no viene nada usted pasa nadie le reguló pero el semáforo en rojo usted para mira hacia los costados y si no viene nada no puede pasar no puede porque está regulado por tiempos eso significa cruce regulado es cuando le regula un semáforo que está normal funcionamiento o cuando le regula carabinero que está dirigiendo el tránsito entonces allí es donde muchos alumnos y no tan solo alumnos nuevos sino que conductores todavía creen que el pare es un cruce regulado o el semáforo es un cruce regulado y no es así solamente el cruce regulado va a ser carabinero dirigiendo el tránsito o semáforo funcionando normalmente ¿por qué es importante esta definición? ¿saben por qué es importante? le explico de inmediato porque de aquí nos saltamos a la definición que se llama que se llama derecho preferente de paso a esta esta definición es la prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para proseguir su marcha eso no está diciendo el derecho preferente de paso el derecho preferente de paso acuérdense que hay normativas en el artículo 143 al 147 de quien pasa primero ¿cierto? el de la derecha el que vira pierde la preferencia etcétera hay una serie de normativas que las vamos a ver inmediatamente pero el derecho preferente de paso se aplica en algunos cruces nomás porque no se aplica en todos entonces la pregunta es la siguiente ¿en qué cruces se aplica el derecho preferente de paso? a ver vamos viendo voy al chat nuevamente ¿en qué cruces se aplica el derecho preferente de paso? para que lo entiendan bien vamos a ver ya sabemos que el derecho preferente de paso es el privilegio pasar primero que el otro ¿pero en qué cruces se aplica? a ver a ver ¿dónde están los que han leído aunque sea un poquito? no importa que nos equivoquemos chiquillos lo importante es participar ¿en qué cruces se aplica el derecho preferente de paso? a ver acá por interno me dice paso de cebra dice Emilio Ruiz dice cuando no está el triángulo invertido tenemos la preferencia ya ya está bien sí sí tenemos la preferencia pero ¿en qué cruces? mire la pregunta esta es una pregunta posible de prueba ¿en qué cruces se aplica el derecho preferente de paso? les voy a dar dos alternativas ¿en cruces regulado o en cruces no regulado? a ver ahí les di dos alternativas ¿en qué cruces se aplica el derecho preferente de paso? ¿en cruces regulado o en cruces no regulado? ahí tenemos tenemos varias permisos chiquillos ya Álvaro nos dice en regulado Ruiz nos dice en regulado Saray en regulado Gabriel nos dice en cruces que no son regulados por semáforo ni carabino muy bien Gabriel Gabriel está en lo correcto es en cruces no regulados ¿por qué? les explico porque en lo regulado no tenemos nada que aplicar en lo regulado pasa el que tiene que pasar si tengo rojo en el semáforo pasa el otro si carabinero está de frente pasa el otro si carabinero está en el de costado paso yo el costado es como un verde si está en el verde el semáforo paso yo entonces el derecho preferente de paso se aplica en los cruces no regulados claro porque ahí es donde tengo que empezar a estudiarme el derecho preferente de paso que dice el conductor que llega al cruce cederá el paso al conductor que llega por su mano derecha eso es lo primero el conductor que llega a un cruce no regulado cederá el paso al peatón que se apresta a cruzar y después vienen todos los que pierden la preferencia de acuerdo al derecho preferente de paso quienes son los que pierden la preferencia aún llegando por mano derecha los que van a virar los que enfrentan con una señal pareosa del paso los que salen de un estacionamiento domicilio particular los que salen de una detención los que ingresan una rotonda los que ingresan una autopista todos ellos pierden la preferencia y es más el que circula por una vía secundaria de camino de tierra pierde la preferencia aunque vaya por la derecha porque viene siendo una vía secundaria ¿se van dando cuenta? es importante saber las definiciones antes de cruce regulado donde existe carabineros dirigiendo el tránsito o semáforos funcionando normalmente derecho preferente de paso prerrogativa de un peatón o conductor para proseguir su marcha ¿dónde se aplica el derecho preferente de paso? en los cruces no regulados claro porque si hay semáforo ¿qué hace usted cuando llega un semáforo? no aplica nada pues espera que cambie el semáforo nada más pero si no hay semáforo y si no hay ninguna señal usted mira para los costados ¿cómo aplico el derecho preferente de paso? el de la derecha pasa primero entonces empieza a relacionarse con la legalización de tránsito ah voy a virar tiene preferencia el peatón ¿se da cuenta? ahí se aplica el derecho preferente de paso recuerde que ahora estamos viendo solamente las definiciones para que las podamos entender específicamente ya vamos con a ver cuál se nos quedó atrás un edificio porque no vamos a hablar de ciclovía pues sabemos lo que es una ciclovía sabemos lo que es un conductor un cruce ferroviario ¿cierto? la cuneta este es muy bueno cuneta dice que en calles cuando habla de calle ¿qué está hablando? zona urbana en calle va a ser el ángulo formado por la calzada y el plano vertical producido por la diferencia de nivel entre calzada y acera a ver ¿cómo nos explicamos con chilenismo? para que se entienda el dibujo el ángulo formado por donde pasan los vehículos calzada con la acera donde pasan los peatones eso va a ser cuneta en la zona urbana porque en la zona rural mire lo que dice en los caminos va a ser el paso lateral de poca profundidad ya llevémoslo al dibujo para que lo tengamos lo tengamos claro en este sentido cuneta vamos acá ahí se encuentra la cuneta que muchos la confunden con la solera porque la cuneta viene siendo un lugar donde corre el agüita para que lo tengan en la mente por donde corre el agua el ángulo es la cuneta la solera es donde se sientan entonces a veces es cómico escuchar por supuesto a los que no no tienen el conocimiento decir me voy a sentar un rato en la cuneta muchos se sientan creen en la cuneta pero al fin y al cabo se están sentando en la solera ¿cierto? la acera acá tenemos la comúnmente llamada vereda y acá tenemos la calzada por donde circulan los vehículos ese dibujo saca bastante de duda lo que es la cuneta y en la zona rural donde no hay acera es el foso de poca profundidad al costado de los caminos donde pasa el agua para que lo tenga claro seguimos libro del nuevo conductor postulante a la licencia clase B demarcación es todo lo que es pintura que está en la calzada recuerde la acera no se pinta la calzada solamente para un complemento de las señales de tránsito detención aquí viene una parte importante de acuerdo al conocimiento de cuando detenemos nuestro vehículo o lo estacionamos cierto entonces primera pregunta para los que están conectados me puedo detener frente a un grifo que me dicen ustedes a ver Álvaro Campos Ariel Dani Emilio Fabiola Gabriel Jaime Leticia Loana gracias Loana por conectarte con nosotros Marcela Alejandra René Rocío Ruiz Saray Ruiz y Saray dos personas diferentes Tamara y los demás que están con código de usuario ya miren ustedes saben que yo hago preguntas capciosas así que atención con esto yo le hice la pregunta si yo me podía detener frente a un grifo la verdad que nosotros en la ley de tránsito no nos podemos estacionar frente a un grifo cinco metros eso nos dice la ley en los artículos ciento cincuenta y tres al ciento sesenta y cuatro no nos podemos estacionar frente a un grifo pero tal como nos dice Gabriel recién en el chat que está reaccionando dice detener sí estacionar no y eso es lo correcto porque tengo que tener conocimientos cuando me detengo recuerden que la pregunta mía era es era me podré detener frente a un grifo entonces veamos cuando uno se detiene pues miren cuando paralizo mi vehículo con una obligación de dispositivo de señalización de tránsito o sea cuando tiene un pare o sea el paso usted paraliza su vehículo cierto cuando hay un peatón que se apresta a cruzar por un paso peatonal usted paraliza su vehículo no ahí se está deteniendo está haciendo una detención no se está estacionando o a las órdenes de funcionarios encargados de la regulación acuérdese que es lo que un cruce regulado un carabinero o un semáforo si uno de ustedes lo paraliza es si alguno de ustedes lo paraliza un carabinero o el semáforo en rojo está realizando una detención como asimismo también se le llama detención cuando usted paraliza breve un vehículo pero solamente mire mire escuche esto para recibir o dejar pasajero solo mientras dura esta maniobra o sea si usted va conduciendo y esto va en todo ámbito para los conductores particulares y para los conductores que trabajan como profesional en los vehículos de turismo o locomoción colectiva para todo ámbito es igual ya de tomar pasajeros mire usted circula con su vehículo paraliza el vehículo toma algún familiar se sube cierra la puerta y se fue eso se llamó detención porque solamente usted se paralizó mientras duraba la maniobra de tomar o dejar un pasajero si el pasajero se sube sea un familiar sea algún amigo etcétera se sube el vehículo cierra la puerta y usted se queda ahí conversando con él ya está estacionado y usted me dice sí pero tengo el motor encendido no 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 tiene nada que ver el motor no tiene nada que ver no es que yo estoy en el volante no me he bajado el vehículo no no tiene nada que ver el conductor si está fuera del vehículo o está dentro del vehículo usted se tomó más tiempo que el necesario de tomar o dejar un pasajero y ya está estacionado no tiene nada que ver el vehículo ni el motor encendido no tiene nada que ver el conductor que esté en el volante o que esté fuera mire voy a adelantar estacionar paralizar un vehículo en la vía pública mire lo que dice con o sin el conductor no tiene nada que ver por un periodo mayor aquí es mayor se dan cuenta y acá en detención es tiene que ser menos mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros si usted se extiende del tiempo necesario de tomar o dejar un pasajero ya está estacionado y esto le sucedió a un conductor que me pregunta y me dice me dijo estimado a mí me sacaron un parte en una señal de tránsito que decía prohibido estacionar y él creía él juraba que estaba detenido porque estaba con el motor encendido y él estaba al volante y vino carabinero me dijo y me cursó la infracción y me dijo tome está estacionado en un lugar no permitido dijo no yo no estoy estacionado le dijo el conductor yo estoy detenido porque estoy con el motor encendido y porque estoy yo al volante errado no 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 estaba estacionado lamentablemente pero por un tema de desconocimiento le sacaron la infracción pero si nosotros partimos por eso es importante para todos los alumnos que primero nos aprendamos el artículo 2 de la ley de tránsito para ir luego en conocimiento con el libro nuevo conductor ya entonces estacionar no es lo mismo que detener y después vienen los metros que son los datos duros que le digo yo de conocimiento de donde me puedo y no me puedo estacionar por ejemplo 5 metros de un grifo no me puedo estacionar 10 metros de una esquina 10 metros de de un cuartel de bombas de 20 metros de una parada de locomoción colectiva 20 metros de un cruce ferroviario a nivel 3 metros de las puertas de establecimientos educacionales mall sala de espectáculo supermercado etcétera entonces ahí vienen los datos duros que tengo que aprenderme pero eso hablan de estacionar no hablan de detener ¿ya? vamos a darle lectura cuando dice detención y después estacionar para que quede claro miren detención paralización a quien me obligan los dispositivos de señalización de tránsito o a las órdenes de los funcionarios encargados de su regulación como asimismo la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros pero solo mientras dure esta maniobra estacionar paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un pedido mayor que necesario para dejar o recibir pasajeros ¿ya? ahí se entendió vamos con vamos con ahora la línea de detención la línea de detención adelantada miren la línea de detención adelantada es una línea transversal a la calzada que está demarcada conforme al reglamento antes de un cruce regulado con semáforo que va a determinar el inicio de la zona de espera especial para los conductores de motocicleta entonces aquí viene una pregunta que se hace bastante bastante normal en las redes sociales de hecho hay gente que responde y no responde de buena forma creyendo tener la verdad pero la verdad está en la ley de tránsito si ahí es donde tenemos que ir había una persona que le reclamaba un carabinero le decía mire las motocicletas pueden andar entre medio de los vehículos ¿ya? siempre y cuando estén detenidos claro pero solamente cuando más adelante haya una línea de detención adelantada entonces el carabinero le explicaba y le decía las motocicletas no pueden circular entre medio de los vehículos para eso existe la llamada pista de circulación en donde dice que la pista de circulación puede ir un puro vehículo y motocicletas pueden ir dos motocicletas una al costado de otra como máximo ¿ya? pero nos da derecho a que los vehículos estén detenidos y se meta por entre medio de los vehículos en la línea descontinua que debería haber separadoras de pista a menos que haya una línea de detención adelantada que es un espacio tal como dice acá el escrito del artículo 2 es un espacio para que puedan avanzar las motocicletas y puedan quedar en el semáforo ¿ya? pero solamente ahí están autorizadas no pueden las motocicletas circular por entre medio de los vehículos en ningún caso a menos que haya una línea de detención adelantada ¿ya? ¿qué otra cosita más un poquito más compleja porque todo lo demás está pero súper claro sobrepasar ya lo vimos ya entonces vamos a ir a un videíto que tenemos preparado acá referente a lo que llama el artículo 2 que se llama terminología vial terminología terminología ahí está atención chiquillo que todo lo que hemos conversado acá la parte técnica va a jugar un papel fundamental veamos acá cómo estamos libro del nuevo conductor señalización de tránsito ya glosario libro del nuevo conductor a continuación se entregan algunas definiciones contenidas en la ley de tránsito acera parte de una vía destinada al uso de peatones adelantamiento maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían calle vía urbana destinada a la circulación de los peatones de los vehículos y de los animales berma faja lateral pavimentada o no adyacente a la calzada de un camino calzada parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales camino vía rural destinada al uso de peatones vehículos y animales ciclovía o ciclopista espacio destinado al uso exclusivo de bicicletas y triciclos conductor toda persona que conduce maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública que controla o maneja un vehículo remolcado por otro o que dirige maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo de un animal de silla de tiro o de arreo de animales cruce la unión de una calle o caminos con otros aunque no los atraviese comprende todo el ancho de la calle o camino entre las líneas de edificación o deslindes en su caso cruce de ferrocarriles intersección de una calle o camino con una vía férrea por la cual existe tráfico regular de trenes cruce regulado cruce en que existe semáforo funcionando normalmente excluyendo la intermitencia o hay carabinero dirigiendo el tránsito cuneta en calles el ángulo formado por la calzada y el plano vertical producido por diferencia de nivel entre calzada y acera en los caminos el plazo lateral de poca profundidad demarcación símbolo palabra o marca de preferencia longitudinal o transversal sobre la calzada para guía del tránsito de vehículos y peatones derecho preferente de paso prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para proseguir su marcha detención paralización a que obligan los dispositivos de señalización del tránsito o las órdenes de los funcionarios encargados de su regulación como asimismo la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros pero solo mientras dure esta maniobra eje de calzada la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determinará las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma al ser imaginaria la división es en dos partes iguales esquina vértice del ángulo que forma las líneas de edificación o deslinde convergentes según sea el caso estacionar paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros intersección área común de calzadas que se cruzan o convergen bien clarito cierto bien bien clarito ya vamos a ir con algunas preguntas hay varios vídeos que hablan de en la plataforma en la misma plataforma hay varios vídeos que hablan de la terminología vial ustedes la pueden buscar miren ahí están todas las definiciones peatón licencia de conductor el artículo 2 de la ley de tránsito nos intruye bastante en esto vía cera cuneta se dan cuenta todo esto lo pueden buscar en la plataforma ahora nosotros vamos a ir a hacer unos ejercicios de algunas preguntitas para ver cómo hemos quedado con el conocimiento de hoy hoy hemos visto las definiciones básicas relacionadas con el artículo 2 de la ley de tránsito que en lo legal se llama terminología vial así que vamos de inmediato con las preguntas de la clase de hoy ya estimados amigos vamos practicando número 1 cómo se define un paso para peatones letra a como una calle camino u otro lugar destinado al tránsito b como una faja demarcada o imaginaria destinada al tránsito de una fila de vehículo o como una senda de seguridad señalizada conforme al reglamento en cruce regulado no demarcado corresponderá a la franja formada por la prolongación imaginaria de las aceras vamos al chat letra a b o c cuál creen ustedes que es la correcta ya por interno nos dice letra c otro alumno nos dice c fabiola letra c álvaro c gabriel c ruiz c vamos inmediatamente correcto vamos con la número dos zona rural es el área común donde convergen varias calles o avenidas se trata de un área geográfica cuyos límites a los efectos de la ley de tránsito deberán estar señalizados y determinados por la autoridad competente letra c el área geográfica contrae a la zona urbana alejada y destinada principalmente a la agricultura ganadería y otras actividades que abastecen la zona urbana ruiz dice letra c lorena loana también álvaro saray marcela alejandra fabiola gabriel c vamos con la c correcto número 3 vehículo de transporte escolar es un vehículo a motor especialmente construido para el transporte de 7 o más pasajeros sentado y destinado al transporte de escolares desde o hacia la escuela será verdadero esto de los pasajeros o falso será verdadero o falso verdadero dice por acá gabriel loana también fabiola ruiz álvaro marcela verdadero saray verdadero correcto y si el transporte escolar dice por acá que es un vehículo que tiene para más de 7 o más pasajeros cierto sentado la pregunta es hasta cuántos asientos puede conducir un conductor para clase B que me dicen ustedes hasta cuántos asientos puede conducir un conductor para clase B álvaro nos dice 9 álvaro campos ruiz nos dice 9 ay 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 a ver a ver a ver si tienen seguridad ¿quién más se atreve? fabiola dice 9 hasta cuántos asientos pueden conducir con la licencia clase B un vehículo hasta 9 dice fabiola marcela dice 6 la ley de tránsito habla en el artículo 5 al 29 de los requisitos que deben tener los conductores para conducir vehículos y también aparecen los asientos son 9 excluyendo el conductor para todos los que tenían duda porque se supone que cuando no responden es porque hay duda 9 excluyendo el conductor con el conductor son 10 y para terminar este ciclo y hasta cuánto con la clase B de peso bruto vehicular a ver de peso bruto vehicular hasta cuántos kilos están autorizados ustedes a conducir de peso bruto vehicular Ruiz 3.500 kilos ¿qué más? a ver a ver con los 2 o 3 que respondan nos vamos a tirar la siguiente pregunta 3.500 kilos está en lo correcto muy bien 3.500 kilos número 4 vamos con la número 4 bien Ruiz ¿qué es zona urbana? es el área geográfica alejada y destinada principalmente la agricultura ganadería y otras actividades que abastecen la zona urbana letra B se trata del área geográfica cuyo límite a los efectos de la ley de tránsito debería estar señalizado y determinado por la autoridad competente letra C se trata de una faja imaginario demarcada que se destina al tránsito de vehículos letra B todos B Álvaro Lorena Fabiola Gabriel Loana Marcela Alejandra Saray vamos todos con la B número 5 tan fácil la siguiente señal es correspondiente a que los conductores están obligados a circular por la derecha para facilitar sólo los adelantamientos B que los conductores están obligados a circular por la derecha para facilitar los adelantamientos o sobrepasos letra C los conductores están obligados a circular por la izquierda para facilitar los adelantamientos o sobrepasos ¿Cuál vendrá siendo? A ver Fabiola, B Álvaro parece que respondió la B ¿O no? Vamos a ver Vamos a ver muchachos ¿Sí? Álvaro No hay tanta seguridad ¿Correcta la B? Acá me está hablando Que los vehículos de transporte De carga, eso faltaba Ya tienen que circular por la derecha Obligación Para los adelantamientos Y sobrepasos ¿Qué es la licencia del conductor? Sabemos que es un documento que otorgan las autoridades A las personas para cualquier Tipo de desplazamiento A las personas para que conduzcan un vehículo O a las personas Como carabineros de Chile ¿Qué es una licencia? Letra B Letra A me dicen por interno Letra B también me dicen otros por interno Letra A nos dice Gabriel Marcela, letra B Letra A, Saray Fabiola, letra B A ver, están entre la A y la B Letra A, Saray Álvaro, letra B Dice la licencia de conductor Sabemos que es un documento que otorgan las autoridades competentes La diferencia está en que Letra A A las personas para cualquier Tipo de desplazamiento O a las personas para que conduzcan Un vehículo Vamos con la letra B A ver qué nos dice Correcto ¿Qué quiere decir esto? Que la licencia está destinada Netamente A uno o más vehículos Que en ellos contemple Ya Pero no a cualquier tipo de desplazamiento Vamos con la número 7 El trollebus Es el bus que acciona de manera eléctrica Mediante una línea aérea Letra A Falso Letra B Verdadero BBB Saray Leticia Bien Leticia Gabriel Álvaro Correcto Verdadero Número 8 Pista de circulación Se trata de una faja imaginaria O de marcada que se destina al tránsito de vehículo ¿Será falso? ¿O será verdadero? La pista de circulación Se trata de una faja imaginaria O de marcada Gabriel nos dice Verdadero Álvaro Verdadero Fabiola Verdadero Vamos A revisar Correcto Verdadero Número 9 Intersección ¿Qué es una intersección? Es un cruce En que existe semáforo Funcionando normalmente Excluyendo la intermitencia O hay carabineros Dijendo el tránsito B Línea longitudinal a la calzada Demarcada o imaginaria Que determinará las áreas Con sentido de tránsito opuesto De la misma Al ser imaginaria Las divisiones en dos partes iguales Letra C Área común De calzadas Que se cruzan o convergen Ya Lorena nos dice la letra C Loana También La misma forma Marcela Ruiz Saray Diego Grande Diego Gracias por participar Gabriel y Álvaro Están todos en el correcto Número 10 ¿Qué es un minibus? Es un minibus Es un bus de un piso Y que cuenta con Entre dos y siete asientos Incluido el conductor ¿Verdadero? ¿O falso? ¿O falso? Álvaro ¿Alvaro? Gabriel me parece que también Fabiola ¿Falso? ¿Verdadero? Dice Diego Ruiz dice que falso Saray falso ¿Falso? ¿Cuándo es un minibus? ¿Hasta cuántos asientos? Gabriel dice hasta 12 o 13 No, no, no Álvaro 12 No, no, no Recuerden que Con la clase B Hasta 9 asientos ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? Ustedes mismos me lo dijeron Y esto es consecuente Esto es consecuente Entonces sería de 9 ¿Hasta cuánto? Hasta 17 ¿Ya? Miren Consecuente Claro El minibus 12 17 Asiento Incluido El del conductor Incluido Hasta 17 11 ¿Qué es intersección? Fácil ¿Cierto? 11 ¿Qué es intersección? Área común de calzada Que se cruzan o convergen Área común de calzada Que se cruzan o divergen Una esquina Todo es letra A Uh, no lo voy a nombrar Porque todo es letra A Correcto Pero aquí Este dibujo Me lleva a hacerle la pregunta El derecho preferente de paso ¿Quién pasa primero? La motocicleta que va Acá arriba Mira el mouse El vehículo azul Que va acá abajo O El vehículo verde azulado Un poquito más grande Que va a este costado Pongámosle bus A este Que está a este lugar Bus Vehículo O motocicleta ¿Quién pasa primero? Sí, Álvaro 12 ¿Cuál es la definición de ciclovía O ciclopista? Faja imaginario de marcada Que se destina al tránsito de vehículo Calzada destinada únicamente A la utilización de ciertos vehículos El espacio destinado al uso exclusivo De triciclos Y bicicleta Fácil, ¿cierto? Todos la tienen buena Carro para bomba Multirrespuesta Puede ser una O dos O tres Cuenta con una bomba impulsora Y un estanque de agua Es un vehículo de emergencia Además cuenta con los equipos necesarios Para el rescate de personas Y trabajo en incendio Son todas Dice Gabriel Ruiz también Diego Pavés también Leticia Todas Álvaro Saray Todas Correcto Todas 14 ¿Qué es un automóvil? Un vehículo a motor Con un diseño Para el transporte de pasajeros Y puede arrastrar un remolque Un vehículo de un solo piso Que cuenta entre dos y diecisiete asientos ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando de un Minibus, ¿cierto? Y acá está hablando de un bus Que tiene dieciocho Fácil Muy fácil Letra A Quince Luz alta ¿Será verdadero? Mire, aquí Ustedes tienen que ver si es verdadero o falso Luz alta Ciento cincuenta metros Verdadero Diego Saray Verdadero Gabriel Ruiz Marcela Verdadero ¿Cierto? Mire, la luz alta son ciento cincuenta metros La luz baja son cincuenta metros Chasis Protector que se sitúa tras la rueda de un vehículo para evitar la salpicadura Pieza de un vehículo que se encuentra en la parte trasera y delantera con el objetivo de amortiguar y proteger el vehículo Armazón de un vehículo que estará compuesto por ruedas, bastidor y transmisión Con o sin motor Se excluyen del chasis, la carrocería y los accesorios que necesitan a acomodar los pasajeros A ver Ya la tienen toda buena, letra C Ya Vamos a llegar hasta la dieciocho nada más Vamos con la diecisiete Vehículo de emergencia Automóvil de uso público destinado al transporte personal Tipo de vehículo perteneciente a Cuerpo Bombero, Carabineros de Chile Ambulancias, instituciones fiscales También se consideran ambulancias particulares que cuentan con el permiso otorgado C Vehículo a motor destinado al transporte público y remunerado de personas Ya se nota el tiro que es tan mal ahí Número diecisiete, letra B Dieciocho Aquí llegamos ¿Cómo se define conductor? Persona que tiene el control del vehículo motorizado Persona que maneja, conduzca o tenga el control de un vehículo motorizado O persona que maneja, conduzca, tenga el control del vehículo motorizado Que circula por la vía pública Que maneje y controle un vehículo remolcado por otro También aquel que dirige o maniobra directamente otro vehículo Como incluido animales Fácil, ¿cierto? Muy bien Ya, a ver Vamos a buscar una que Acá Veinte cruces regulados es aquel que existe Vamos a la veinte Vamos a ver C nos dice Diego Álvaro C Emilio C Gabriel C Ruiz C Correcto Voy a buscar porque hay algunas que Que son muy fáciles Ustedes ya deberían estar Pero por lo que he visto saben mucho A ver, ¿cuáles son las reglas de oro para conducir en Chile? Pueden ser una o más A, velocidad B Silla bebé C Alcohol D Cinturón Toda Ya, también, chiquilla Están excelentes Permiso de circulación Temperatura Bus interurbano Los pasajeros no van de pie Camino Camión Fácil Vehículo de locomoción colectiva Fácil Ferro Yo quería algo de adelantar Sobrepasar Algo así Algo así Que les pasara Ya, chiquillos Dejo de presentar Para agradecer A cada uno de ustedes Por la participación Que han tenido hoy día Muy, pero muy buena la participación Así que nos estamos reencontrando ya Con la clase B El próximo lunes Para repasar el libro El nuevo conductor Solamente a mí me corresponde repasar Hay profesores que están Todos los días De lunes a viernes A las Once de la mañana Y a las nueve de la noche Explicando tema por tema Día por día En donde nos ayudan bastante Para dar un buen examen Teórico En la municipalidad Así que muchas gracias A cada uno de ustedes Gracias por sus comentarios Ruiz Leticia Gracias a todos los que Están conectados Y han participado De una muy buena forma Nos estamos reencontrando El día de mañana Con los conductores Profesionales Martes y miércoles Libro del nuevo conductor Profesional Para todos los alumnos Que postulan A la licencia Clase A A uno A dos A tres Relacionadas con pasajeros A cuatro A cinco Relacionadas con carga Muchas gracias Estimados amigos Nos estamos viendo Que tengan una muy buena noche Que descansen Chao 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 Gabriel Chao Ruiz Chaíto Tamara Álvaro Álvaro Emilio Gabriel Jaime Loana René Ruiz Tamara Y todos los usuarios Que están conectados Chao 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 Chao